Cocinando un pollo entero en el horno sofisticado. Se llama el Super Wave Digital Oven. Esta es la unidad como esta conformada y se cocina tres veces mas rapido que cualquier horno convencional. Es la primera vez que lo estamos estrenando. ¿Pueden verlo? Cocina todo por, no se como se llaman esos rayos infrarrojos. Ok, para hacer un pollo entero son cuarenta y cinco minutos. Y ahí dice el pollo entero. ¿Pueden verlo? Ahí, pedazos de pieza, pizza. ¿Pueden verlo? ¿Pueden verlo? ¿Pueden verlo? Fácil. Osea que dentro de cuarenta y dos minutos. Va a quedar ya ese pollo bien horneado. Y... Es muy conveniente. Esa es primera vez. A ver como nos queda el pollo. Chao.